¡Ey! ¿Qué haces? ¡Ah! ¿Quién eres? ¡Opera! ¡Ve un movimiento! ¡Eh! ¡Me esconde! Hay alguien aquí cerca ¡Chavos! ¡Mándenme la luna! ¡Esteo! ¡Está trepado! ¡Bájate! En este video vamos a jugar a escondidas de un solo color en todo este parque de juegos Castillos, montañas rusas, toboganes albarca de olas, caídas extremas máquinas de giro, ríos locos, carruseles se pueden esconder en todo esto El ganador se va a ganar 10 mil pesos y el perdedor se va a tener que subir a los dos juegos más extremos de todo este parque Pero antes, vamos por la persona que va a estar buscando a los contrincantes ¿De qué? ¡Ah! Ya no le dije que volviera pequeño ¡Ah! Mi nombre es el cazador Big Brick Soy un experto cazando payasos pero el día de hoy vamos a cazar influencers ¡Ah! Tienen 5.5 minutos para esconderse Solo vale que los encuentres y los atrapo físicamente, ¿ok? Oh, si les pego con esta pinche alguien así Es lo que te pasa si contactas al alguien cricoso ¡Ah! ¿Saben cuántos pinches payasos se besó en piñatas? ¡Eh! ¡Empiezan en 3, 2, 1, escapen! ¡Vamos, vamos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Eh! ¡Vamos, amigo! Ok, ok Lo veo, banda ¡Ah, yo me cante! Antes de empezar a buscarlos Si este video llega a 50,000 likes Haré una parte o se imitando a los youtubers más comentados aquí abajo Me lloraría es mucho y es muy fácil ¡Gracias! ¿Sabes cuánto extrañaba cazar, Bernie? ¿Qué crees que estén haciendo ahora? Me podré meter aquí Aquí me voy a sentar ¡Oh! Creo que era en esta cueva, güey ¡Oh! No, nada De seguro están diciendo cosas muy inteligentes en este momento Me anda del 2, pero eso no va a impedir que hagan este juego ¿Pero dónde nos escondemos? En el bote de basura Me corrieron, güey Ahora que lo pienso, creo que la cagué, güey Este lugar está muy grande Miren, está abandonado ¿Creen que este sea un buen escondite? ¿Por dónde empezar, pequeño? ¿Aquamundo? Esto me recuerda la guerra del 85 Tengo miedo No encuentro el cazador Aquí me meaba de chiquito Y luego me tomaba el agua Nada, seguimos ¡Ay! ¿Me puede ver? Daniel ¿Por qué tenemos un pequeño aquí? ¡Está cerca, el abuelo! ¡Sí, está cerca! ¿Crees que haya alguien en el río, loco? No ¿O qué hay que meternos, Bernie? ¡Estamos en las islas de Perú! ¿Cómo pueden ver? ¿Escuchas eso? ¿Habrá posibilidad de que me lleven hasta arriba y me quedan ahí? Y así que nunca me encontraron ¿De qué? ¿De aquí? ¡Cállate, Bernie! ¡Están cerca! Tranquilo, pequeño Pueden estar cerca del mar ¿Qué pedo? ¿Fuiste tú, estúpido? Ya me alcancé En el lugar más básico Voy a estar yo ¡Fakur! ¡Fakur! ¿Estás bien? Sí, sí Me voy a esconder aquí abajo Miren aquí, al lado de la basura ¡Hola! No, no hay nada aquí, no hay nada ¿Quieres una nieve para chupar? Huele un poco a Ramón por aquí, Bernie Nos vamos a mojar Me quiero vomitar ¿Cuántos crees que ves hoy, Bernie? Yo creo que unos tres ¿Activo radar? No hay nada, se esconden bien Siento que me voy a desmayar Estoy en la zona de los toboganes, pequeño ¿Ves este color? ¿Crees? Por aquí debe estar Ramón Es el único lugar completamente azul del parque, Bernie Puedo subir Ya estoy subiendo Huele a chorizo Tiene que estar cerca ¿Tú lo ves por aquí? ¡Ah, p***o! Estoy bien fuerte Tiene que estar por aquí Hay mucho azul ¡Ja! Pensé que había visto algo ¡Ah! A ver, sigamos por acá No, no hay nada Sigamos ¿Has visto algún enfermo? Vestido de azul por aquí No Estoy bien confío en ti ¡Ya! Ya encontré a Ricky Ya lo encontré Ya lo encontré Estoy arriba, chicos ¡Tonto! Nunca había fallado como cazador, güey No hay nadie por aquí, Bernie Hay que bajar rápido Estoy pensando en meterme Estoy en el carro azul Pero, ah, se sigue lanzando el tobogán ¡Nos vemos pequeños! ¡Ey, qué pedo! ¡Ey! ¡Ya sé! ¡No! ¡Mierda, agárrame! ¡Enterra! Pero antes de bajar para el tobogán más extremo del parque ¡Hola! Y a Ravido Angeli ¿Algo que le quiere decir a la racilla? ¿Qué anda? ¿Cómo anda? Eso ¿Quieres que te marque y que salgas en el siguiente video? Lo único que tienes que hacer es suscribirte a este canal Y comentar Yo quiero aquí abajo ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿O es Patricio? Creo que prendieron un juego y uno se va a subir a un juego ¡Ah! ¡Puta! ¡Ah! ¡Bernie! ¡Es moto moto! ¡Atrápalo! ¡Parkour! ¡Voy por ti! ¡Bernie, corre! Ahí está ¡Vuelve alguien! Debe estar por acá ¡Taple tenía verde, ¿verdad? Tiene que estar por aquí Como a mí me gusta el peligro Me voy a acercar donde está él ¿Qué es esa torre? ¡Vean! Está arriba ¿Han visto a alguien? Nadie a uno que maldita sea Ahí está Dafne No me ha visto ¡Ya me estoy enojando, Bernie! ¡No hay nadie! Estoy entrando en un tobogán Donde me voy a quedar atorado a la mitad ¿Ha visto a alguien? Si no me dices dónde están Voy a tener que apuñalar con esto Me chen ese pelo Me voy a meter ahí a ver Los olores que detecto vienen de allá, güey Ahí hay alguien a huevo La neta, dudo mucho que me agarre Te vamos a bajar, ¿ok, Bernie? Si no regreso, dile a tu novia que la amo ¿Qué? ¡Maldito! ¡Fue por ti! ¡Vuelve a Ramón! Ya que... ¡Ramón! ¡Ramón! Se escucha cerca ¿Qué estar haciendo? Eso grita mucho ¡Fue por ti, perro! ¡Alcánzame! ¡Sí! ¡Ahí está! ¡Señorita, no sé nadar! Nunca me van a atrapar estos pende... ¡A este pinche Ramón! ¡Eh! Valiendo ver... Ya se aventó Hemos atrapado el primero No hay distracciones, pero qué bien se ver Parece una uvita sexy, ¿sabes? Te ves jugoso, hermano Yo encontré a Ramón ¡Pocos sombras! ¡Vuelve a Minion! ¡Vuelve a Dani! ¡Ven, sígueme! ¡Ahí encontré a alguien! ¿Crees que hay alguien ayer? ¡A ver que es de mi pie! Creo que sí No mames, amigos, tengo mucho miedo Me subí al carrusel ¡Encontré a Dani! ¡Hola! ¡Me he topeado a Dani! Amigos, ya encontré a dos Creo que soy mejor que Ricky en esto Nunca había sentido tanta adrenalina en mi vida Esto me recuerda a Tamaulipas ¡Bienvenidos a Tamaulipas, viejo! Hay una fémina cerca de aquí ¡Farkour! ¡Espera! ¡Ve un movimiento! ¡Una Minion! ¡Ven, ven, ven! ¡Rápido, pequeño! ¡Eh! Ricky, yo voy a hacer la que picarse ¡Eh, guapo! ¡Eh, guapo! ¡Eh! ¡Ay, hay otra fémina! ¿Qué corres? ¡Parkour! ¿Por qué estás mojadito? Es lo que dijo mi tío Hasta Daphne Mi avión me hizo Daphne, hagamos un plan Hermana, me voy a arriesgar por ti Cuando él corra para acá Tú le gritas y tú te vas para allá, ¿ok? Que no se te olvide ¿Con quién te metiste? ¿Ok? Oye, ¿tú qué? ¿Huele a eso? Huele a fémina Para ver a quién prefiere matar ¡Eh! ¡Perni, sal! ¡Corre por tu vida! ¡Untra sana! ¡Mimón! ¡Eh, loca! ¡Alto ahí, loca! Espérate, no mames ¡Qué pedo! ¿Qué chingado? ¿Desde cuándo corres así, güey? Te escucho colores, güey Daphne me sacó un pedote Lo hice por mi hermana Es una buena hermana Pero ya mamaste Ya fue Ramón Ya fue Dani Ya fue Dalis Esa fue La cacería más La cacería más fácil Que he hecho en mi vida Yo era el chita Ella era el antílope ¡Ya no puedo más, güey! Llevo dos horas corriendo ¡Salva vidas! ¡Salva vidas! ¡Gracias! ¡Hey! ¡Hay una morra ahí! ¡Hey! ¡Hey! ¡Ahí está Berni, ven! ¡Oh, oh! ¡Sí, señor! ¡No es tímido! ¡No es tímido, no es tímido, no es tímido! ¡Lanzamiento nuclear! ¡Aaah! ¡No! ¡Qué chingado! ¡Aaah! ¡No fue la última! ¡No, falta Chivis y Evo! Se han atrapado ¡Ramón! ¿Crees que hay alguien en las montañas busas? Espera, espera Alto nivel de furro que tenemos aquí De esos me gustan Saludos a todos mis furros Estoy escuchando que grita Ricardo No me viste, pero aquí estoy Pero no me va a encontrar Aparte de que está el tónico No me va a distinguir, se los juro Eres cruel, pero justo ¡Huelo a Chivis! ¿La hueles? ¡Es el tren de la muerte! ¡Es el tren de la muerte! ¡Cuidado! ¡Hola, abuelo! ¡La percibo! ¡No seas mamón! ¡Música épica! ¡Pasa! ¿Es visual? ¡Hola, sí! ¡Dos boletos para Barbie 2! ¡Tengo visual en la serie! ¡Listo! ¡Granada a las tres! ¡Suelta granada! ¡Tres, dos, uno! ¡Bum! Le dimos Amor 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 Please, wake up Omae wa Mou shindeiru ¡NANI! ¡Pare los débiles! ¡Revivió! Todavía falta ese río de la muerte Y el río Moctezuma EO es oficialmente el ganador Pero falta encontrarlo Ey, ven acá ¿Has visto un señor blanco? No 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 me sirves, vamos ¿Nos subimos o qué? Yo creo que alguien ahí arriba No, creo que alguien se esconde... Hay alguien ahí en seguro, Berni Nos tenemos que subir Esto es serio Parkour, Berni Se ve tranquilo, niño No te apures Chequemos ahí a alguien, Berni Ya viste que no hay nadie, güey Hay alguien aquí cerca, Berni Hay que verificar si hay alguien escondido por aquí Chavos, mándenme la luna Te veo en el infierno, Berni ¿Qué, Berni? Tengo que verificar No, no hay nadie arriba, Berni Me siento muy bien, Berni Sigamos Estoy bien, estoy bien, Berni Se murió No, no me siento bien ¿Qué pego con esa madre? Es mi antena de wifi Y ya le dije a aquí a mis compadres Que me suban cuando Ricky está aquí por llegar Oye, va a salir en directo hasta arriba ¡Paseo! ¡Paseo! ¡Ey! ¡Está ahí montado! ¡Paseo! ¡Paseo! ¡Está trepado el cabrón! ¡Ey! ¡Wey! ¡Bájate! ¡Eo! Pensamos que estaba apagado el parque, pero ¡Wencho! ¿Qué te pasa, güey? ¡Aplausos para Eo! ¡Ganaste, güey! ¡Ganí! Oficialmente ha sido el ganador ¡De los 10 mil pesos! ¿Quién en sus sanos juicios esconde ahí, güey? Ha terminado la casa, Bernito Pero el ganador de los 10 mil pesos El tremendo Eo Match No sé si recuerdan, pero el castigo para todos los perdedores es el Space Shuttle ¡Musica épica! ¡La raza está temblando! ¡Dabne está llorando! ¡Dabne se va a hacer pipí! A ver, ven, Dabne Últimas palabras Aplausos para darme excelentes palabras ¡Aplausos para darme excelentes palabras! De este lado tenemos un Ramón salvaje listo para cagarse ¿Listo? Antes de que me vaya 50 mil likes en este video y hacemos parte 2 Y invitamos a un suscriptor en el próximo video ¡Listo! No sé por qué estoy aquí yo Este es el castigo de los perdedores Pero bueno, todo por la racilla Mis malgas también están temblando ¡Las mías no, no tengo! ¡Ey! ¡Ya vácenos de esta contra, por favor! ¡Tú muy leve! ¡Tú muy loquís! Alice, soy el Marquez Gracias por seguirme en Instagram Te mando un saludito Y si quieres que te mande un saludo en el próximo video Ve a seguirme en Instagram Aquí abajo Tras ideas 50 mil likes para la parte 2 Los amo muchísimo Y los veo el jueves como siempre Con un nuevo videito Así que peace the fuck out ¡Chau!